Y salta, baila, ponte de pie, mira el cielo, sé que se ganaría Me da ayuda todo lo que ya pensé, y si muero siempre la solicitaré Gira, gira, gira la rineta, vueltas a la vida, a la noche Sombra, me da falta desde que sientas, pérdico, oscuridad encandida Te da una bienvenida, fiesta, la ruleta gira, y me voy Se pide que vuelva, que vuelva, que me lo regaló Y quiere que lo devuelva, me volvó Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!